Son once glorias al frente serio, el delantero más colosal. Ahora se inicia la gran porfía, los jugadores vienen igual. Grita la gente mientras los players buscan el tanto con los papás. Empieza el tricot, su gran asedio, ya se vislumbra su acción triunfal. Llegan los goles del pibeselio, el hombre triunfo de nacional. Ruzga el estadio, vibra el cemento, miles de voces vivando están. A esos muchachos plenos de gloria, con trayectoria monumental. La vuelta al campo dan los leones, con blusas blancas de nacional. Son los campeones al frente serio.